Aprovechaba la cuarentena para vender droga en pleno centro paseño. Se trata de una mujer de aproximados 40 años y ya fue capturada por inmediaciones de la Facultad de Derecho cuando intentaba vender las sustancias controladas a ciudadanos venezolanos. Ha prendido una señora que creo que era una de las más grandes vendedoras en este caso de que se realizaba el microtráfico, posiblemente de algunas drogas. No solo ello, la policía ingresó a la habitación donde ella vivía y encontró un arma de fuego, una gran cantidad de marihuana y dinero. Hemos ingresado a este lugar, a sus habitaciones, donde podrán ver ustedes se han encontrado muchas evidencias. La mujer fue trasladada a dependencias policiales de la Forza Anticrimen para que emita su declaración informativa ante personeros de la Fiscalía. Mientras tanto, continúan las investigaciones.